Gracias, muy amable, por permitirnos dirigirnos a la población. Definitivamente, el día lunes 24 a las 6 de la tarde, todos los sectores de taxistas, mototaxistas, los transbautistas unidos en el país, estaremos realizando nuestra manifestación pacífica, porque nuestra única petición es la derogación del acuerdo gubernativo 17-2020 en su totalidad. Esto debido a que los sectores más bajos, las microempresas, como es el sector mototaxista, los bicitaxis, los lancheros y los taxistas, no tenemos la capacidad adquisitiva para poder contratar las primas de un seguro. Seguro que definitivamente nunca cumplen. La población quizás está confundiendo nuestro movimiento con el sector de transporte pesado y extraurbano. El transporte pesado y el transporte extraurbano, según la Dirección General de Transporte, ya pagan un seguro. Ellos ya pagan seguro. Si las víctimas no han sido resarcidas, es sencillamente porque las aseguradoras nunca se comprometen a cumplir lo que en sus contratos se realizan. Siempre buscan una excusa, siempre buscan una manera de no pagar. La población no tiene que confundirse. Los traileros ya pagan un seguro. Los buses como los buses Emeralda y todos esos buses que circulan en el occidente del país, ellos están obligados ya a contratar un seguro. Pero ¿dónde están las aseguradoras cumpliéndole a la población? A las víctimas. La Asociación Nacional de Víctimas debería de ver ese tema porque nosotros, en el tema del sector mototaxista y taxista, las pequeñas empresas, nosotros no tenemos la capacidad de pagar un seguro. Además, nosotros no somos los que estamos provocando el caos y los grandes accidentes en las rutas. Nosotros no somos urbanos, incluso en las aldeas. ¿Qué accidente podemos tener? ¿Cree usted que es demasiado alto el costo? ¿Estaría dispuesto a pagar un seguro que fuera más adecuado a su servicio? Definitivamente, el sector mototaxista no tiene la capacidad de pagar un seguro. Además, nosotros no tenemos la... En el índice de accidentes estamos en el quinto lugar. Son las motocicletas de dos ruedas las que ocupan el primer lugar en accidentes. Y las que más tragedia causan son los trailers, son los cabezales y los buses grandes que circulan en las rutas nacionales del país. Nunca han visto ustedes una enorme tragedia que un tuc-tuc-cometa o que un bici-taxi. Señores, ¿en qué cabeza cabe que un bici-taxi que jala a una persona y le cobra tres quetzales vaya a pagar un seguro exorbitante? ¿Dónde cobran tres quetzales por un servicio de mototaxi? En la libertad petense, los bici-taxis de la libertad cobran tres quetzales para transportar a una persona. Y a ellos también les cae este seguro. Por lo tanto, pedimos la derogatoria total del acuerdo gubernativo 17-2020. ¿Qué va a pasar si no logran en las 24 horas que planean hacer el movimiento que no se deroga este acuerdo? La consigna a nivel nacional es de que nosotros vamos a un paro indefinido. Y ese ha sido el reporte que hemos enviado a las gobernaciones de todos los departamentos. Vamos a paro definido, estaremos día y noche, los días que sean necesarios, hasta que el gobierno pueda escucharnos. Dos años de diálogos, dos años de mesas técnicas, mesas de trabajo y nunca nos han escuchado. Hoy es el momento en que puedan todavía detener esa manifestación, anunciando en el diario oficial la derogatoria total del acuerdo gubernativo 17-2020. ¿Qué puntos van a ser tomados específicamente para que la población, pues lógicamente, pueda, de una u otra manera, prepararse para que tenga alguna actividad que hacer? A nivel del país se van a tomar puertos, aduanas, aeropuertos, refinerías. En el departamento del Petén estamos hablando específicamente del puente de Machaquilá, el cruce de La Potra, aeropuerto Mundo Maya, frontera de Melchor de Mencos, el puente de relleno de Sacuy, el cruce de La Esperanza en la Libertad Petén, kilómetro 3, ruta al Naranjo de la Libertad Petén, la refinería de la Libertad Petén, el ferry de Sayasche, el ferry de La Reinita, las pozas, la ceiba límite de Altaverapaz con Petén y el ceibo frontera Naranjo con México. ¿La manifestación es únicamente de mototaxistas o se van a unir los demás sectores del transporte? Están unidos acá los canteros del Petén, que son los que jalan balastro, arena, piedrín, los ferreteros, el sector mototaxista, el sector taxista, los bicicletactis, lancheros. Estamos unidos acá en el departamento y a nivel del país, pues cada organización sabrá a quienes tienen cobijado.